Por lo que era más y por el cine ahora que estaba como que discutiendo Sí, bueno, Parásitos, Parásiten, hubo lo que fue ganar con el Oscar, ¿no? En la película hace 15 años Sí, o sea, con eso empezó todo, eso fue en el re histórico, ¿no? Que Añe ha ganado el Oscar Y con eso empezó, se empezó como que a expandir lo que es también el cine coreano Oh, el juego de Calamá era ahora Sí, también Sí, que viene con... Sí, ya estoy segura de temporada, ¿eh? Sí, pero dice que va a ser fumada, ¿no? Que no va a ser lo mismo de prueba ni nada, que va a ser otra cosa que le dé la gana Va a ser otro Sí, creo que es que hay juegos, porque yo vi el trailer y salían los personajes Igual como que todos presionaron un botón Entonces, ahí veré Claro, un poco tengo Yo es que no lo he visto, debo ser la única persona que no lo he visto Pero claro, te meten tantos spoilers Te lo cuentan por todos Te meten a jugar a eso, claro Te meten a ese quien a jugar a nosotros, sí Está todo lo trae así Dios, el de Mr. Beast lo ha metado Tiene 300 millones de visitas, ese vídeo No, no, sí, o sea No hay forma que ella no te fue leyendo Pero igual creo que vale la pena Es interesante porque no solo, o sea, es el fuego Tú y yo son el fuego Pero al final, luego, pues se le dan Como va pasando la historia Te das cuenta que también Hace un poco referencia a esto de la realidad O otra cosa es el tema de que Corea es un país muy caro Pero la renta en Corea es muy cara O sea, literalmente, ahora para mucha gente se les ha sido imposible poder comprar una casa Porque simplemente es una locura lo caro que es Entonces la gente vive muy endosada Y todas esas cosas, esos patrones También se ven un poco en la serie, ¿no? O clandestinamente se meten a las puestas 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 Exacto Entonces el protagonista de la serie Es alguien que se metió en las puestas Y ahora O sea, y debía Y debía Y debía Y debía Y debía De verdad Y endeudarse Allá No es nada O sea, todos los que reclutan para ir al juego del calamar O sea, irás con gente que les son gente que estaba en deuda Y que literalmente en un momento de la serie le dicen como que Si tú sales de este juego, no tienes nada O sea, mira todas las deudas que tienes No tienes trabajo, no tienes profesión Como, no hay nadie, ¿no? No hay nadie Entonces Estás abajo de la jerarquía O sea, fuera de todos los juegos que hay Te muestran la teoría de realidad Igual que paras O sea, para y salir por ahí sin nada No la he visto No la he visto De verdad Es cruda en el sentido de una realidad O sea, es real Lo que pasa O sea, no es como que solo película Es real lo que pasa Es lo que pasa Eso se vive Además, en todos los podcasts Siempre hay alguna película que ponen de referencia Y yo nunca he visto ninguna O sea, que check Ya desde podcast El ver una película Mencionar una película Y ahora no la he visto Más Por ahí que ves tú Vas a ir igual Te vas a quedar pegado Y te vas a gustar Y vas a ver otra Mi hermana es una loca De los De los De los case dramas Siempre está en Netflix viéndose eso Y yo lo estoy Y además Paso por enfrente de la tele Y digo ¿Ya están viendo los chinos? Y se cabrean Y se cabrean por todo Y encima los capítulos De alguna hora O sea En verdad Te pesquear De verdad Te Yo justo Hubo una película Que estaba viendo Ah, y para esto también Suelen ser largos Pero Solo tienen pocos capítulos Y hay un número Que es bien Característico Para los piramas Que son 16 capítulos Normalmente O 16 o 8 16 o 8 Y tú dirías Como Ay, es cortísimo Pero en verdad Un capítulo durará Una hora y media Por ahí Y entonces No es tan fácil De ver Y te queda Yo de verdad Me acuerdo que Cuando empecé a ver una serie Hubo un día Que no dormí Toda la noche O sea, yo nada más Se fue a dormir A las No sé Diez Y se levantó Como a las siete Y yo Me había quedado Toda la noche Viendo la novela Porque simplemente Dije que O sea No puedo dejar de ver Y Y no te lo terminaste Me lo terminé Sí Pero me refiero A que te quedas pegada O sea Realmente Tiene ese componente Que te deja Teniendo más Y más Estoy en el Estadulo Me pedo Que te engancha No sé No sé si te quedas Exactamente Pero Te engancha Y yo Así Como decía mi mamá Mi mamá Ahora ve A veces Le contrapan Y digo Mira Estás haciendo El juego de calamar También Lo vieron los dos Sí ¿Y qué series Recomendaríais? O sea ¿Cuáles son Las vuestras Profetas de hoy? Hemos abierto el telón Bueno Este Vos que van a durar Venga Ahora Ahora Mira Antes También Yo no he notado Era todo sobre Implicaba Todo el amor O sea Todos los trituramas Eran drama De amor ¿No? Y era Ahora Último Han estado sacando Aparte de las que son Mío que Fic shows Penso Así como Squid Game Han estado sacando Las que son de mafia Las que son por ejemplo De venganza Las que son de Temas de derecho Como Hay una que es Tribunal de menores Que es muy interesante Hay una que se llama The Glory La Gloria Que es una historia De una chica Que busca arriba Este Venganza Que le habían hecho bullying En el colegio Que también es otro tema Muy En Corea Hay mucho bullying Porque como te decía Con esos estándares Mi belleza Pues Hájate de agarrar Y hazte Pum Si los niños Y si ya la gente Normal es mala Pues imagínate Los niños Que son Terroristas Ah no No Esa serie Es bien cruda O sea En esa serie Realmente Creo que lloré Porque Me pareció muy fuerte Lo que estaba viendo De verdad Habrá personas Que pasen por Un bullying así Disclaimer O sea Vas a ayudar No Que hay una drama Si eres sencilla Hombre Pone Que drama O sea No me espero Aquí un monólogo De No Te juro Que una vez Que me sorprendí Vi una serie Que se llama La siguiente persona Fue muy triste Y yo estaba aquí Sentada Con un computador En mi cuarto Y justo pasó La escena Como fuerte Y yo empecé A llorar Pero llorar Como consolados Si O sea Olvídate Como si ya Me estuvieran matando Un llanto Y me ahogaba Que mi mamá Vieron corriendo Me dije ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Alán Que nuestra mamá De entrar A nuestra Estrada La estrella Muy grande Así ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hago coño Que estoy viendo La serie Esta Literalmente Yo no me O sea Valeria Me dice Y a veces No se creen Hasta que lo ven Exacto Pero nada Podría separar un poquito Creo entre Amor Como que Ficción Suspenso Y luego Las más realistas Que han sido Las últimas Que han salido Con Diego Vincenzo Podría ser ahí Vincenzo La Globre Tribunal de Menores Hermanas Hermanas Los Están Amor Chakras Rana Y no 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 Business Proposa Y 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 Exactamente Además Es que Caro No sé Hay como un código De referencia Que si tú lo pones Te sale como En las K-dramas Y Hace Y Porra Sol Sí, sí, sí Que no sé Como Yo ¿Qué Trenerías Sí Sí Trenerías